que rollo que rollo pelones bienvenidos a mi nuevo vídeo en este vídeo vamos a ir de ruta yo y un compa y los trabajadores de mi jefe así que quédense para ver este vídeo chingón vamos a llevar las pistolas vamos a hacer una carnita asada para quédense para ver qué desmadre hacemos no olviden suscribirse y denle un pinche like si plebones ya nos vamos aquí les presento al compa jeff que rollo wey así que quédense para ver este vídeo chingón oh shit acabáselas hasta una y una y una todos What do you have to say man? Aquí va el compañero ¿La cargaste bien wey? Si, si exacto Una Si ya no voy a poder agarrar armas para que no me mueve las manos What are you loading up man? Llamando a ver que vale El cuernito? Es todo Usted que 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 haciendo? Llamando a esta plaquita Las nueve Mi compa Luis A ver que rollo Tirele unos cinco nomas Oh Oh Alright man Last one Tire 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 A ver Una machine en los o ellos a mano Si Tire 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 T tö ¿Cómo está el lote, compa? ¿Está bueno? Bueno, bueno. Tranquilo aquí con los compas. Estamos comiendo de carnita asada, tisteando ahí en Augusto. Bueno, yo no, pero ellos sí. Así que sigan viendo este video para ver quién tiene mejor puntería. Y ahí está, vamos de ruta. Pierro. Vamos a llevar un taquito. Una costillita. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo está su comida? Bien. Bien, ¿eh? Saludos a YouTube. All right, man. Let's see it. No. ¿Cuánto pasó? No sé. ¿De dónde? ¿De dónde? Oh, por ahí, por ahí, cerca. ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? Ahí van dos. ¡Tres! ¡Pum! ¡Tres! ¡Le faltan dos más! ¡Uno más! ¡Oh! ¡No más! ¿Qué va? ¿La botella? ¡Echalo para allá, porque... ¡Ja, ja, ja! Ahí donde le apuntes, wey, es donde es. ¿Es la mía o la botella? Sí, la banquita. ¿La banquita? La que está en la piedra, arriba. ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¡Mira! ¡Bájale! ¡Mero! ¡Con el mismo! ¡Mira arriba! Ahí te pegaste una, wey. ¡Ahí está! ¡Sí, ya! ¡Como? ¡Me dale! ¡Salgan! ¡Vá sale! ¡Está en sitio! ¡Palo seco, uno! ¡Palo seco, ese! ¡Jale! ¡A la pata abajo, porque no vayan que los teca pierde! ¡Oh, shit! ¡Ya voló una, ¿no? ¡Ya! falta esa ahí vas para abajo ahí está nuestros compas ya se van nosotros vamos a regresar porque tenemos cosas que hacer así que aquí les vamos a grabar donde se van en berguiza ¡Guerra compa! ¡Guerra! ¡La verga! nuestros compas ya no estamos yo ahí el compa Jeff ¡Saludos Jeff! y ahorita vamos a tirar unos balacillos y ya nos vamos a vamos de regreso a la casa hacerles madre también bueno ya llegamos se nos chingó una banda ni pedo nos tenemos que regresar pero aquí sigue el cotorreo aquí así que sigan viendo vamos a bestiar andamos con el compa Jeff y el compa Alex ¡Saludos güey! ¡Saludos compa Ferni! ¡Saludos! ¡Saludos a YouTube compa! ¡Ahhh! Nunca los puse, nunca le pregunté, nunca les puse de su tiempo y su piel. Hoy era un pozo y tan solo me miré, me puso al pozo y era un pajarillo, me van casadas, me van quedando en el banco, se casan, se casan, trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, pájense pa' revisarlos. Les salieron un papel y una bolsita mochada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volante, ya con esa descubrieron que el arroz me va a cargar, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento.